Son imágenes de la Gruta de Farhín, un increíble prodigio de la naturaleza ubicado en la población libanesa del mismo nombre, a 30 kilómetros de Beirut. La cueva es uno de los principales atractivos turísticos de esta localidad, un lugar al que acuden cada año decenas de miles de visitantes, atraídos por la belleza natural de sus estalactitas y estalacmitas. Wael Abujuzan es uno de los guías turísticos de esta cueva. De acuerdo con varios estudios geológicos, las estalacmitas en la Gruta de Farhín tienen unos 4 millones de años. Cada centímetro de sedimento ha tardado entre 200 y 300 años en formarse, nos dice este guía. La cueva fue descubierta en 1974 y desde entonces hasta ahora diversos investigadores han seguido cavando en sus profundidades para descubrir nuevas cavernas. También los propietarios de la gruta, quienes han ampliado artificialmente sus túneles para que se vea una cadena de hermosas bodegas.